Pueden estar tranquilos. La famosa auditoría Furia Productions no se da. Ni siquiera quedará constancia de la denuncia. Me imaginé que no nos iba a fallar. Mi jefe se va a alegrar mucho cuando lo sepa. Ahora que yo ya hice mi trabajo, les toca a ustedes cumplir con su promesa. Dígame, ¿qué necesita? La verdad es que yo pensé en otra cosa, pero usted sabrá, Mr. Blake. ¿Y Ryan va a venir a vivir aquí? Ryan tiene su casa, mi amor, ¿no te acuerdas? Pero ahora nosotras tenemos esta por lo pronto. ¿Y ya no vamos a estar dando tumbos de aquí para allá? ¿Y el caballo que me gusta se quedó? Sí, sí, el caballo que te gusta se quedó para que lo montes cuando seas mayorcita, ¿sí? Ay, siento que hasta se puede respirar mejor aquí ahora que Danilo no está. Sí, dígame. Como usted diga, ahí estaré. Qué pena me da, Estela. Apenas tienes un momentito de alegría y viene la vida y te lo arrebata. No, Che, yo no. La vida es buena y es generosa. Los que me arrebatan la felicidad tienen nombre y apellido. Y a esos, un día los voy a poner en su lugar. O sea que así van a ser las cosas, ¿no? Tú me mandas llamar y yo tengo que venir corriendo como perro. Nomás te recuerdo que tengo shows y compromisos. Si esto también es un jale para la regia, no te preocupes. Para la regia. Bueno, ¿para qué pensaras que te mandé a llamar? ¿Eh? ¿Para echar romance? No. Ya habrá tiempo para que hablemos de todo eso. No seas ansiosa. Primero lo que deja y luego lo que ataruga. ¿Quién te dijo que la regia va a apoyar una campaña política? No tiene nada que ver conmigo. Yo canto y ya. Yo no sé nada de eso, de lo que me estás pidiendo. Pues tú, solo tienes que hacer tu showcito y ayudar al candidato para atraer a los latinos para que voten por él. Así como el flautista de la fábula de las ratas. ¿Y quién es el dichoso candidato? Yo, Laura. ¿No te acuerdas de mí? Tranquila. Tranquila, tranquila. Yo pensé durante tres largos años que estabas muerta. Creí que la vida me había arrancado la satisfacción de vengar tanto sufrimiento. Pero mira, aquí estás, ¡viva! No juegue a la víctima conmigo porque yo sé quién es y se merece cada cosa que le pasó. Yo no quise hacerle daño, solo quise salvar a la niña y a mí. No te puedo perdonar que me hayas dejado ciego, pero lo de mi hija, eso no te lo puedo... ¡Mr. Blake! ¡Mr. Blake! ¿Cómo ves si todos nos tranquilizamos un poco? Yo no quería que pasara nada de lo que pasó, pero no tuve más remedio. Qué sorpresa ver que ya se conocían. Mira nada más. Ya que se calmaron, los voy a dejar a solas porque supongo que tienen mucho que platicar. Mr. Blake, estoy al pendiente aquí afuera. ¿Y ahora qué? ¿Me va a matar? Eso sería lo mejor que te podría pasar, pero no. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Quiero que sufras como yo sufrí cuando perdí a mi hija. Pues no le voy a dar ese gusto porque sé que los míos están a salvo. Así que lo mejor es que me mande al diablo aquí y ahora porque no voy a participar de sus cochinadas. ¿Crees que tu gente está a salvo? Me parece que no sabes que tu novio denunció al Departamento de Justicia lo que hace Furia Productions. Eso no es verdad. Lo es. Seguramente lo hizo para quedar como un héroe, cargando con toda la culpa. Pero tranquila, esa denuncia no... no procedió. Yo lo impedí. Ahora que si no haces lo que te pido, Ryan irá a la cárcel y me voy a asegurar de que si llega a salir de ahí será con los pies por delante.